Los daños en carreteras y vías de acceso tras el fuerte terremoto en principios de año en Japón y el temporal de lluvias y nieve que afecta la zona, están dificultando el transporte de suministros que están teniendo que ser entregados mediante drones y personal de rescate a pie. Concepción Domínguez de la Agencia EF nos da los detalles. Equipos de rescate en Japón han tenido que recurrir a drones y a largas caminatas para entregar la ayuda a los afectados por el terremoto de principios de año en Japón luego de que los daños en carreteras, un temporal de lluvias y la nieve han dificultado el transporte de suministros. Un dron realizó el lunes un primer vuelo de tres kilómetros desde el centro de la ciudad de Guayima, una de las localidades más castigadas por el sismo junto a Susu, ambas en la prefectura de Ishikawa, hasta el aislado distrito Kuzu de la ciudad, donde hay más de 700 personas afectadas. La actividad sísmica persiste en la península de Noto y alrededores, donde hasta este martes se habían producido más de 1.200 terremotos de intensidad medible desde el gran sismo del Año Nuevo y podrían prolongarse hasta un mes. Los efectivos de los equipos de salvamento, en los que participan más de 6.000 miembros de las Fuerzas Armadas, están desplazándose a las localidades aisladas en helicóptero y barco, pero también a pie, a la vez que trabajan por acelerar la restauración de los caminos. El terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el pasado 1 de enero la costa occidental del centro de Japón ha dejado al menos 202 muertos, según las últimas cifras ofrecidas este martes por las autoridades locales de la prefectura de Ishikawa, la más afectada. ¡Gracias!